Yo lo trasladé hasta la... Yo pasé la casa, la supuesta casa, porque yo no sabía dónde era la casa de ella. Y yo pasé y Miguel me hizo doblar por una esquina y yo quedé esperándolo. Como iba tan tranquilo, yo la verdad que... Y nunca me había comentado nada, yo lejos de llevarlo si me comentaba alguna vez algo. Nunca, nunca, nunca. Usted lo quedó esperando por misiones. Lo esperé por misiones, sí, sí, más o menos. Pero no habrá demorado más de 5 o 6 minutos. Porque yo ya le había adelantado que tenía un viaje. Le digo, mirá que hacer a cortar y volví porque yo tengo... Yo no sabía a qué iba, nada. La verdad que a mí no llegaba nada, nada. La verdad llevaba, si llevaba armas, la cintura. Así que lo dejó a media cuadra, más o menos. A media cuadra, más o menos, sí, a media cuadra. ¿Usted no escuchó los disparos? No, no escuché nada, no, no escuché. Porque yo estaba escuchando radio. Yo me siento ahí cuando me veo un pasajero, prendo la radio y me escucho. Y si hubiese escuchado, sí estaría a la expectativa. Pero yo nada, nada, yo no sabía nada. Felipe, ¿y usted lo conocía, don? Sí, sí, yo lo conocía, sí. Un vecino de la calle, de Villadera, sí, sí. Yo tenía boriche antes, ha sido el boriche, todo. Conocíba el barrio, Albañil, también. Así que sí, yo lo conocía. ¿No sospechaba usted que él podía cometer un hecho? No, nunca se sabía, se había separado con la mujer acá propia de él, pero nunca se sospechaba eso, nunca, nunca. ¿Y tenía hijos, todo? Tenía hijos, sí. Tenía dos hijos acá en Colonia de él, sí, sí, sí. ¿Y ese día cómo fue? Porque usted nos contaba, fuera del micrófono, que él ya días anteriores, él andaba haciendo esa vueltita ahí por la casa de Inés. Sí, yo ya lo había llevado más o menos unas cinco, seis veces. Así yo lo llevé y... ¿Y qué hacía él ahí? No, él pasaba, él pasaba y miraba para la supuesta casa, porque yo no sabía que era la casa de él. Doblábamos ahí en Boulevard San Lorenzo, pues agarrábamos una cuadra en la rotonda, una cuadra, agarrábamos Nieves y me hacía pasar por frente a la casa. Yo no sabía. Y nos veníamos para Colonia de él. Ese era el viaje nomás, después venía, me pagaba acá, llegábamos acá y me pagaba. ¿Y ese día cómo fue? ¿Qué le dijo? Y ese día me dice, este, como es, dice, pasa nomás, dice, se bajó en la esquina, dice, para ahí, a la vuelta, para vos, por misiones. Me agarré estaciones yo, le digo, a hacerla rápido, le digo, le digo, porque vos ya sabés que tengo un viaje, que tenía dos, tres viajes previstos, yo me estaban llamando de la Shell, y yo estacioné yo, paré el motor, por misiones, y a los cinco o seis minutos ahora llegó un día, se sentó y yo no le vi alma, no le vi nada. Ahora tenía una cintura, si tenía alma, tenía una cintura. Y este... ¿Y estaba nervioso o algo? No, no lo encontré tan tranquilo. Bien tú, ¿cómo fue? Porque ella hace dos meses andaba mal, no era el rigorio de antes, ya andaba mal. Bueno, subió, y le digo, vamos para Villa, para Villa de él, no, no, llévame al río. Ahí cuando me dice, llévame al río, le digo, al río, le digo yo. Sí, dijo, porque esta gente que viene a ver, dijo, este, estarán pescando al río, no hay nadie. Bueno, agarré, lo llevé al río, lo bajé, yo a la policía le indiqué, ¿dónde lo bajé? Supuestamente esa zona es donde lo encontraron después a él. Así que lo bajé ahí, y después los perros, esa tarde yo le indiqué, lo siguieron el rastro para al lado del agua. ¿Seguro? Sí, seguro, sí. Señor, Felipe, y usted nos da la nota, porque en realidad usted, de alguna manera, se quiere desligar, digamos, de todo lo que se está diciendo. Pero, claro, pero sí, yo no tengo, en serio, no tengo nada que ver, nunca me comentó nada. Un ejemplo, yo como remisero, sube un pasajero, no le voy a andar preguntando, ¿dónde va? Dónde va, sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Con quién se va a encontrar? ¿Con esto? No, yo lo llevo y lo esperé tranquilamente. Por más que sean compañeros, a mí. Por más, no, él no me contó nada, no, y de Camila, me gustaba mucho hablar de política, y de jugo, nada más, lo único, no. ¿Y ese día fue distinto, o era igual que siempre? Era igual que siempre, igual que siempre, todo bien, todo bien, todo bien, conversamos, y ya le digo de furia, de política, los dos temas que a mí también me gustan, los dos temas, pero nada más, todo tranquilo.